Estamos, si estamos Mi gente bonita, mi gente bonita Estamos en vivo Uy, estamos en vivo mi gente bonita 1, 2, 3 probando, estamos en vivo Vamos a subirlo un poquito aquí, vamos a acercarlo un poquito más Vamos a dejarlo así para que se escuche bien Voy a estar aquí pegado de todas formas Así que voy a poner esto aquí debajo, un poquito hacia arriba Y listo, un poquito hacia abajo Mi gente bonita, estamos aquí en WhatsApp Ahora sí, vean El audio se queda, se escucha un poco de eco Ok gente, regresamos Aquí estamos en Radioactivos con WhatsApp Raka Ya saben que estoy haciendo en vivo Por fin pude arreglar los problemas técnicos que teníamos Si pude poner el en vivo aquí en la computadora Ya utilizando la cámara Utilizando el micrófono Blue Yeti Este de aquí, para que no se escuche tanto eco Igual díganme en los comentarios Si se ve bien, si se escucha bien Aquí pueden ver a mi derecha No, está a mi izquierda El logo de la radio El logo de MyTunes Radio La aplicación donde nos pueden escuchar en radio Y escuchar la canción también que estamos escuchando Y él me coerce Continuamos Volvemos Mi gente bonita Mi gente chula ¿Cómo la ve? Les estaba diciendo Les estaba diciendo Que parece que vamos a tener un récord Guinness Aquí en México En México Estamos en las noticias En el chismecito nacional En el acontecer nacional Resulta que asaltaron a más de 300 En la carretera En la carretera Querétaro San Luis Potosí Durante horas Automovilistas fueron emboscados Por un grupo de jóvenes Que asaltó a mano armada Más de 300 vehículos en la carretera Los usuarios de las redes sociales Denunciaron el asalto masivo automóviles En el kilómetro 27 Del libramiento noreste A la altura de la comunidad La Solana En Santa Rosa Jauregi Querétaro Verán Dicen ellos Que el kilómetro 27 A las 6.20 de la mañana Nos emboscaron 6 personas Eran 6 personas gente 6 personas asaltaron a 300 automovilistas Es que cuando hay talento gente Nomás hay talento Solo hace falta apoyarlo Obviamente no estoy diciendo Que apoyen el crimen No me refiero a eso Me refiero a que Así como le echan ganas Como le echan ganas Para asaltar a 300 vehículos ¿Cómo no le pueden echar ganas Para buscarse un empleo digno? ¿Por qué no dejan De estar fregando a la gente Si tienen toda esa energía? 6 personas a 300 Bueno Eran puros hombres No llegaban Ni a los 20 años de edad Eran jovencitos Nos encañonaron Nos quitaron celulares Efectivo Monederos A todos los carros Yo creo que fuimos Más de 300 carros Porque se replegaban Y volvían a salir 6 hombres salían Estaban replegados En un árbol El tráfico Súper lento Relató una de las víctimas De esos acontecimientos Fíjense nada más 6 jovencitos De ni siquiera 20 años Ni siquiera 20 años Emboscaron a 300 personas Porque el tráfico Estaba lento Y yo me quedé pensando A ver, espérate Pues si las autoridades ¿Cómo pueden estar Asaltando a 300 personas? Obviamente les va a llevar Un tiempo Y más si dicen Llegaban 6 personas a un carro Le quitaban todo a las personas Y se replegaban A un árbol a esconderse Esperaban un ratito Y volvían Ahora a otros carros Para asaltarlos Y hacía 300 vehículos Obviamente esto les llevó Había llevado horas 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 en lo que los carros Estaban atascados en el tráfico ¿Dónde estaban las autoridades? Pero luego me quedé pensando Y dije Oye Pero pues si les estaban Quitando el celular A los del tráfico ¿Con qué le iban a hablar A la policía? Supongo que le salió De maravilla Y no creo que lo hayan pensado Así de creo que Simplemente tuvieron suerte Bueno Suerte a los asaltantes Porque obviamente Los que asaltaron Pues mala suerte Los afectados señalaron Que como 2 Como 2 de los automovilistas Se resistieron al asalto Y fueron baleados Por los delincuentes Fíjense Ya la nota se puso Un poquito más tétrica Ya no es nada más graciosa Intentando reírnos De la tragedia Ya saben Pero pues ni modo Unas personas Unas personas Fueron heridas de bala Por haberse resistido Al asalto Los heridos Se trasladaron A la caseta de cobro Chichimelquillas Donde pidieron ayuda Y la intervención De la policía Donde por fin Pudieron anunciar A la policía Los 2 tripulantes Resultaron coleccionos En sus brazos Y fueron atendidos Por paramédicos De protección civil De Capufe Quienes le realizaron Curaciones en el lugar Y descartaron Que requirieran Un traslado al hospital O sea Afortunadamente No fueron heridas graves Aunque les dispararon Digamos que fueron rosones Y que nadie Estuvo en peligro Su vida realmente Por estas heridas Elementos de la policía estatal Y de la policía municipal Acudieron al lugar Pues ya ven Después de estos 300 vehículos Cuando por fin Llegaron al lugar Acordonaron la zona Y tomaron la denuncia De correspondiente Para que la fiscalía Continúe con las investigaciones Mientras tomaban conocimiento De estos primeros hechos Fueron arribando Más afectados Por los asaltos Es que me imagino gente Ya ven que nos rimos Para no llorar Imagínense que eres un policía Llega alguien Y te dice Oye no Pues que me asaltaron Entonces vas al lugar Le estás tomando la aclaración Y te llega otro Oye a mí también me asaltaron Y luego otro Y luego otro Imagínense la horda De personas La horda de personas Que de repente Estaban los oficiales Ahí Y 300 personas A tu alrededor Vienen enojadas Diciéndote Que los acaban de asaltar Es una situación Bien dicen que México Es bastante Mágico Es bastante Surrealista Algunos detuvieron Su marcha Para realizar la denuncia Y otros solo pedían Que ya los dejaran pasar Sin pagar la caseta Porque estaban esperando Porque estaban esperando La caseta Ahí por eso fue Que estaban atascados En el tráfico Pues los delincuentes Los dejaron Sin un peso Entonces ya no tenían Ni siquiera para pagar La caseta Así que todos Enojados Dijeron Ya mira ya Sabes que A mí nada más Déjame llegar a mi casa Ya estoy Harto de esto La policía Estatal Montó un operativo En la zona Y detuvieron A un sujeto Presunto Presunto Participante En los robos Fíjense nada más ¿Será esto acaso? ¿Será esto acaso Un récord Guinness? ¿Será un récord Guinness De México? Yo quisiera averiguar Si en algún otro lugar En un solo lugar Si en algún otro país En un solo lugar En un solo sitio Alguien Seis personas De no más de 20 años Han asaltado A más de 300 carros Porque no asaltaron A 300 personas Asaltaron A 300 carros Fíjense nada más Bueno mi gente Vamos a seguir Con el chismecito El chismecito Las historias Que superan La ficción Las historias Que superan La ficción Ya ven que la realidad A veces no supera La realidad A veces es demasiado Dura Podríamos decir Es bastante Debatible Bastante complicada Pero antes de ir A esa sección ¿Qué les parece Si vamos A un ligerito Corte comercial Un ligerito Corte comercial Y regresamos Aquí a la primera 15-20 Con su amigo El Guasapraca Hasta la puerta De su hogar En la primera 15-20 Vamos bien Redactivos Muy bien gente A ver Vamos a ver Cómo está el directo Si se está viendo bien Ah no Aparte Este es OBS En OBS Siempre se ve bien El directo Eh pues se ve bien El directo Se ve bien El directo ¿Me escuchan bien? Si me escuchan bien Estoy contento Porque al fin se ve bien Ok el internet Se está trabando un poco Vamos a arreglar eso también Pero como ven Fíjate La primera semana Avanzamos un montón Pasamos Si ven los primeros En vivos Si se ve como Un poquito Mala la imagen Porque la estaba grabando Desde el celular Ah y lo que les estaba diciendo Fíjense nada más El celular Fíjense como lo tengo Ah y la música Es cierto Ok 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 Ah la siguiente es mana Ahí va Mana Volvemos que te volvemos Volvemos en vivo Y volvemos mi gente bonita Aquí a Radioactivos Con su amigo El Guasapraca Como no Vamos a seguir con esta realidad Que supera la ficción Como ven Como ven A veces Es verdad Nos cuentan algunas historias De terror Cuando somos niños Le tememos al coco Le tememos al ropabejero Le tememos A cualquier otra cosa Alienígena A lo que se nos ocurra A la imaginación A lo que nos de la imaginación De niño Pues a eso le tememos Pero cuando nos vamos Vamos creciendo Nos vamos dando cuenta Que le tenemos que temer Más a los vivos Que a los muertos Y aparte Ese temor No muchas veces viene Desde un ser fantástico Que nos podría hacer daño Sino de cómo la sociedad Está debatiendo temas interesantes Temas que nos competen A todos A todos en realidad Y que tenemos que tratarlos Por más difíciles que sean Temas por ejemplo Como el aborto legal O ilegal Verán En México Se acaba de aprobar Que las niñas Desde los 12 Años de edad Ya podrán abortar Sin permiso De los padres O Tutores Si el embarazo Fue dado Pues por un abuso Si no se fue En contra de su consentimiento Es muy polémica la noticia Vamos a hablar tantito de esto Vamos a hablar de esto Gente Tenemos que ser valientes Tenemos que ser valientes Y hablar tantito de esto La Suprema Corte Simplemente diciendo Que fueron abusadas Es decir No tienen que mostrar pruebas No tienen que ir a demandar Nadie No tiene que ir Un mayor de edad Con ellas Si ellas quieren Van a poder ir Y los hospitales públicos Van a estar Obligados A ofrecerles la atención Y a realizarles el aborto Las modificaciones realizadas A la ley Permiten que incluso Menores de entre 2 y 17 años De edad Puedan acceder a la interrupción Legal del embarazo Y no, no, no A ver, esperense Vamos a decir las cosas Por su nombre Como tal Esa no es una interrupción Una interrupción Supone algo Que vas a detener Para luego continuarlo Y pues no es como Que le vayan a sacar Al chamaco Para luego volverlo a meter Después de 3 años No es una interrupción Es un aborto Vamos a hablar las cosas Como son Hay que ser valientes gente Y hay que hablar Las cosas como son Para poder hallar una solución A todas estas cosas Y mejorar como seres humanos Mejorar como sociedad Bueno, pues van a poder abortar Niños de entre 12 y 17 años Van a poder abortar Sin la necesidad Del permiso de sus tutores El gobierno de Baja California Y de Aguascalientes Se opusieron Fíjense nada más No todo México No todo México Estuvo de acuerdo El gobierno de Baja California Y de Aguascalientes Se opusieron Intentaron frenar Esa reforma de la ley Argumentando que no se está Respetando la autonomía De los estados Ya ven que cada estado Puede hacer su ley Y decide qué aprobar Y qué no Hagan de cuenta Que somos unos reinos El reino de Sonora El reino de Baja California El reino de Nuevo León El reino de Ciudad de México Y todos colaboramos Y intercambiamos mercancías Para poder convivir en paz Eso es un país Somos de los Estados Unidos Mexicanos Bueno tenemos que estar unidos Y respetar la autonomía La independencia de cada estado Aunque todos estamos Bajo la misma constitución Pues bueno Baja California Y de Aguascalientes Dijeron que no estaban Respetando esa autonomía De los estados Que estaban dejando afuera El poder judicial Para resolver esos conflictos Al poder realizar abortos Sin que haya presentado Alguna denuncia Y que le quitaban La patria potestad A los padres Sobre sus hijos Pero de nada Les sirvió quejarse Porque esta ley Ya pasó Es decir También se quejaban De que Son muy pequeñas Como que desde los 12 Hasta los 17 años de edad A los 12 años Mejor que los acompañe un tutor Bueno No le sirvió nada quejarse Ni oponerse a esta ley Porque ya fue aprobada El ministro Arturo Saldívar Fue uno de los que votaron A favor de la modificación De la norma oficial mexicana Al considerar Que fue emitida Por una autoridad competente No invade competencias locales En materia penal Patria potestad Y aplica correctamente El principio de buena fe Con que actúan las víctimas Además Aclaró Que obligan A las mujeres O a las niñas A llevar a término El embarazo producto De una violación Implica un total Desconocimiento De su dignidad humana Su autonomía Y libre desarrollo De la personalidad Además De ser revictimizante Y una forma De violencia de género La ministra Loretta Ortiz Alf Consideró que Fíjense lo que dijo Es algo bastante certero El derecho que tienen Todas las personas De denunciar los hechos Ante la representación social De ningún modo Puede constituirse Como una obligación O requisito Indispensable Para que se les brinde A las mujeres Y adolescentes Un servicio médico Como es Otra vez con la mentira La interrupción Del embarazo No es una interrupción Es un aborto Pero lo que dice Es muy cierto El derecho que tenemos De denunciar Que algo malo Nos ha pasado No significa Que estamos obligados A denunciarlo Antes de recibir La atención médica Porque bueno Mientras aquí en México Se elegirá Para aprobar el aborto En Estados Unidos Se le da marcha atrás Esto está bastante loco Fíjense Entra en vigor Una nueva ley Que prohíbe El aborto En Oklahoma El gobernador de Oklahoma Kevin Stitt Firmó Este miércoles La ley que permite Emprender procesos penales Fíjense Esto está bastante grave Contra cualquier persona Que ayude A una mujer a abortar Esta es considerada La legislación Más restrictiva En Estados Unidos Dice él Que la vida comienza Desde la concepción Y tenemos la responsabilidad Como seres humanos De hacer todo lo posible Por proteger la vida De ese bebé Y de la madre Dijo en un comunicado Este gobernador La ley aprobada Prohíbe cualquier aborto A partir de la fertilización Excepto Cuando la vida De la madre Se encuentra en peligro O cuando el embarazo Fue resultado De una violación O de incesto Organizaciones De la sociedad civil Calculan Que al menos 26 de los En cuenta Estados del país De Estados Unidos Son gobernados Por conservadores Y que prohibirán El aborto Una vez que El supremo Imita su fallo Una vez que está Ley de Oklahoma Donde no solo Prohíbe el aborto Sino que planea Darle castigo A quienes ayudan A alguien a abortar Pues resulta Que se va a ir Extendiendo por todos Estados Unidos Mientras tanto Quien En México Las niñas De los 12 años Van a poder ir a abortar Sin necesidad De pruebas Sin necesidad De un tutor Diciendo que Fueron Abusadas Que ese no es un producto Que ellas quisieron tener No es un hijo Que ellas quisieron tener Vamos a opinar tantito De este tema Mi gente Porque está bastante polémico Por eso mismo Hay que hablarlo Los temas polémicos Son difíciles de hablar Pero son difíciles de hablar Simplemente porque Siguen siendo polémicos Tenemos que tocarlos Sobre la mesa Y decir las cosas Como son Con la verdad Desde los Hechos Priorizando Eso Priorizando los hechos Que las opiniones Pero ahorita vamos a opinar Al respecto Antes Antes Vamos a relajarnos Santito Gente Andamos bien extremos Vamos a relajarnos Un poquito Que les parece Si vamos A una canción de Maná Bendita tu luz Y volvemos aquí A reactivos Como un WhatsApp Ahora sí Ahora sí Las canciones Las canciones Tengo que apuntar Las canciones Ahí voy Muy bien Muy bien mi gente Tengo que hallar Tres canciones más Para poner Ahí voy Muy bien Bueno, bueno A ver si me quita Que el luz Lo siento mi gente Sé que el internet Están tardito Están tardito Lento Pero tengo que hacer eso A ver Ahorita venimos Ban moeders Y no Ahorita venimos Hola Mi gente bonita 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Volvemos. Mi gente bonita aquí a Radioactivos Con Guasapraca por la primera 15-20 Claro que sí Recuerden que nos pueden escuchar desde su radio Allí en su casita, ama de casa, al trabajador Desde su taller, desde su carro Sintonizando la primera 15-20 AM O desde cualquier dispositivo electrónico Ya sea celular, tableta, computadora O cualquier otro que exista o esté por existir Descargando la aplicación MyTuner Radio Y ahí pueden localizar también la primera 15-20 Para escucharnos Para estar aquí en contacto con ustedes Vamos entonces de lleno Vamos de lleno al chismecito local ¿Qué está pasando en la ciudad? ¿Qué está pasando por el ranchito? Que ya no es tanto ranchito Porque acuérdense, ya está llegando Rappi Ya están abriendo otros restaurantes Ya están varios proyectos para poder avanzar Pero, ¿qué está pasando ahorita? Antes de ser una gran ciudad ¿Qué está pasando en el ranchito? Pues resulta que Estados Unidos nos va a quitar el agua ¿De qué están hablando? Bueno, el Comité Internacional de Límites y Aguas Se llama SILA No es SACSILA SILA Anunció en agosto pasado Que a partir del primero de enero Se presentaría una reducción De 99 millones de metros cúbicos De los 1050 millones Que son la cuota que Estados Unidos Tiene para México Recuerden que Estados Unidos Nos mandaba mucha agua en el río Colorado ¿Se acuerdan aquellos tiempos Cuando el río Colorado Estaba desbordante de agua Y luego poco a poco se fue quedando seco? Y ahora penitas nos dejan llegar un chorrito Pues bueno Es que Estados Unidos tiene un tratado con México Donde nos debe dar tantita de esa agua Que está bajando por sus colinas Por sus presas Porque ellos construyeron presas Y por esas presas Fue que se secó México Así es la vida, gente Hay que tener buenas relaciones internacionales Para el año próximo Se cree que habrá otro recorte De 128 millones de metros cúbicos Aparte de estos, ¿eh? O sea, 128 millones para el otro año Menos Ya que el nivel de la presa Hoover Que es la de Estados Unidos La que está reteniendo nuestra agua Pues es menor a los 1060 pies Sobre el nivel del mar Se está secando la presa Hoover Nos estamos quedando sin agua El planeta No solo México Ante el inminente recorte Del agua proveniente de Estados Unidos Los módulos de riego Ya empezaron a buscar estrategias Que aminoricen el impacto Porque toda esta agua También se utiliza para regar Es decir, en México no solamente Bueno, en San Luis Río Colorado No solamente usamos los acueductos que tenemos Estamos bendecidos Somos un oasis en San Luis Río Colorado Porque tenemos un montón de agua Bajo nosotros Por eso tenemos tantos pozos Sacamos agua del suelo Estamos benditos Y luego una hora tenemos la playa Y una hora tenemos la capital de Baja California Y luego aquí al lado Tenemos a la potencia mundial Que es Estados Unidos Mi gente Somos la única entrada por tierra A Baja California Y a Baja California Sur Estamos benditos en San Luis Río Colorado Es para que crezcamos un montón Y lo aprovechemos Pero no solamente tenemos agua de los pozos También por gravedad Por gravedad se refiere a toda esa agua Que baja desde Estados Unidos para acá Agua Pues que dejó de llegar Cuando construyeron la plaza Hoover Y por eso nos tienen que soltar tantita agua Si bien no nos dijeron La cantidad de agua que se va a recortar Es un hecho que habrá recortes No sé exactamente cuándo va a ser Dice la presidenta del Módulo de Riego 1 Mi gente ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ante este problema? Vamos a ver qué van a hacer Por este problema Pero antes ¿Qué le parece? Si vamos con una canción muy bonita Vamos a una canción De Maná El reloj Cucú Se nos acaba el tiempo Tenemos que tener agua Uy, ok ¿Qué pasó? La cámara ¿Qué fue eso? FPS demasiado bajo La velocidad de fotogramas actual Es demasiado baja Establece la velocidad de fotogramas Entre 15 y 60 FPS Pues si esa es ¿Qué no? Ok Sé que el internet está bastante lento Sé que ahorita se fue la imagen Pero es solo porque Pues el internet está lento Y la cámara No sé por qué se apagó Luego se prendió Está medio raro Pero aquí estamos en vivo gente Estamos en Radioactivos Con Guasapraca Están en el programa de radio El nuevo programa de radio que tenemos Es el último día de la semana Fíjense Es el quinto episodio Hemos mejorado mucho Si se fijan De lo nerviosos Y de lo mal que lo hacíamos El primer día Y lo mal que estaba el en vivo Y tanto eco que sonaba No como ahora Que ya puede sonar así Ahora ya Puede sonar así Y ustedes me pueden escuchar Un poco mejor En Radioactivos Con Guasapraca Ah bueno pues Hemos mejorado bastante la imagen Lo único que falta mejorar Es un poquito aquí adentro En la cabina Para que no haya tanto eco E incluso este micrófono Porque incluso este micrófono Que es bastante bueno Es de los buenos Pues capta el eco Este micrófono A mí me gusta usarlo Porque de hecho De hecho Porque lo que puede ser De varias cosas Unidireccional Que son Que solamente escuchen En una dirección O que escuchen En todas direcciones O solo al frente y atrás Aunque sea ese tipo De micrófono Aún así Alcanzando A percibir Lo que hay alrededor Por eso alcanza A percibir tantito El eco Pero Tengo que decir Alcanza a captar El Alrededor Y por eso me gusta Por eso lo compré De hecho Porque a mí me gusta Estar hablando Y que se escuche Lo que está diciendo El que está atrás Pero en este caso Es contraproductorio Porque Hay eco Así que Tal vez No sé Luego compremos Un micrófono mejor O metemos la línea Directamente a la computadora O aquí el programa Para que se escuche Mejor las cosas Por mientras Este es el último episodio De la semana Recuerden Recuerden Que es el último episodio En Guasapraca Porque No hay radioactivos En la radio Vamos a seguir Pero es el último episodio Porque voy a colgar Los siguientes En la página De Soy San Luis RC Guasapraca Es la página local La página de la ciudad Que se está volteando A un lado Y ustedes están ahí Soy San Luis RC Guasapraca Es la página local Es la página Donde voy a estar Metiendo estos en vivos Esta primera semana Los hice en Guasapraca Nada más para levantar Tantita gente Para promocionarlo bien La siguiente semana A partir de la siguiente semana A partir de este lunes Comenzaré a hacerlo En Soy San Luis RC Se está trabando Mucho la imagen A ver Ya sé Ya sé Ya sé Que se está trabando Ya sé Ya sé Que se está trabando Un mensaje Guasapraca Antes que sea famoso Mándelo Mándelo un mensaje Al Guasapraca Antes que sea famoso ¿Cómo que mándele? Yo te diría No te juntes Conoce el qué No le salpamos Por favor Te lo suplico Saludos a todos los que están conectando Saludos a Felipa Valle Cárdenas Me están dando consejos Aquí dice Juanelo GR Juanelo Mándeles un mensaje Al Guasapraca Antes de que sea famoso Como que yo le mande Yo soy el Guasapraca O que tú me mandes un mensaje Antes de que yo sea famoso Carlos dice Nomás Ánimo ¿Dónde dejaste Hilario? Dice el compa Mireles Pues ahí en la casa Que lavar los trastes Hay mucha ropa sucia Es que lavar los trastes Los trastes donde hay ropa sucia Así Con la ropa los paya Y así se limpia la ropa Y los trastes Tenemos que ahorrar agua Y el helario No se está poniendo al tiro Con los picones Y pues nos está Nos está yendo mal No diría Te juntes Estudia la uni Y disfruta Tu joa la madre Ok Dulce Uriola Mi consejo para el día pasado Sería No le llames Y deje que se le quede Ahorita voy a leer Sus comentarios en vivo Ya he hecho de aquí Siguen sus comentarios Para leerlos en la radio Ya sé que está en vivo Se está trabando Pero la radio En la radio Si se van a escuchar Así que pueden descargar La aplicación MyTunes Radio Descarguen la aplicación MyTunes Radio Y de ahí pueden estar Escuchando toda la radio Con la música De hecho Obviamente no pongo la música Porque pues Copyright No me tumban el video Pero Si descargan la aplicación Miren que hermoso me veo Es que tiene retraso La computadora No el locutor Regresamos 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 Ya regresamos Mi gente De ese Corte 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 Esto es radiactivos O no Somos Mi gente Mi gente Bonita Estamos de regreso Estamos de regreso Aquí en radiactivos Con Guazapra En la primera 15-20 Eso fue el reloj Cucú de Maná Ahora volvemos Volvemos Ya Para los que no están Enterados de la noticia Del notición Resulta que Estamos bien desesperados Porque resulta que Estados Unidos Ahora nos va a enviar Menos agua De la que por si Ya mandaba Recuerden ustedes El río Colorado Como se desbordaba Y como pasaban Esos carros Entre panguitas Y que después Construyeron el puente Y de todas formas Había aguas Y Tiraban clavados Y de repente Se empezó a secar Porque Estados Unidos Construyó la presa Hoover Y ahora No nos están enviando Tanta agua Pues Tratados internacionales Que los obligan A mandarnos Millones de metros cúbicos Sin embargo Se calcula Que el hogar Bueno No se calcula Se va A reducir 99 millones De metros cúbicos La cantidad de agua Que Estados Unidos Nos mande Y para el siguiente año 128 millones Menos Porque la presa Hoover Se les está Secando también A ellos Aguas Con esta crisis Que se viene Bueno El problema Es que Nuestros campesinos Los trigueros La gente Que está Cosechando Pues necesita De esta agua No solamente Tenemos los pozos Para poder regar Nuestras cosechas También los regamos Con el agua Que nos manda Estados Unidos En relación En relación En relación Al módulo 1 de riego Se le conoce Como un organismo Posero Es decir Se manejan Por medio De pozos Pero a largo plazo Si habría Consecuencias negativas Pero quienes Si podrían Resentir Estos recortes Inmediatamente Son los módulos 2 y 3 De riego Debido a que Ellos manejan Agua de gravedad Esta agua Que viene De Estados Unidos Desde la presa Hoover Hay muchos problemas De riego Mi gente Por su parte El investigador Del colegio De frontera norte Alfonso Cortes Lara Dijo que esta reducción Tendrá un alto impacto Entre la comunidad De agrícola Lo que dice es muy cierto Presten atención Cuando se Como si estuviera regañando Como si fuera el maestro Juanito Presten atención Ándale Cuando se dan Estas reducciones Existe una lista De prioridades La primera de ellas Es la ciudad Obviamente Todos nosotros Todos ustedes Gente bonita Que me escuches De su casa Que esta lavando El carro con la manguera Que esta lavando Los trastes Que esta dejando El agua abierta Y nada mas Bueno Cuando se dan Estas reducciones Dice el Existe una lista De prioridades La primera de ellas Es la ciudad No le puedes quitar El agua a la ciudad Pero entre ellas Está la agricultura Obviamente El agua Se les retira A los de menos prioridad Es decir Nos van a dar Primero prioridad A nosotros A los de San Luis Río Colorado A los de la ciudad A los ejidos A los del valle Después Se van a preocupar Por el tema agrícola Por el tema De Estos campesinos El problema es que Esta agua La necesitamos para sembrar Porque sembrar Nada No solamente es Digamos Bueno No es nada mas Un trabajo X Es decir Se hace para alimentarnos A todos nosotros Además de que La inversión es millonaria Y la derrama económica Para la ciudad También Es uno de nuestros Pilares económicos Por esta reducción Por esta reducción Que se va a dar De 99 millones De metros cúbicos Y para el siguiente año 128 millones De metros cúbicos De agua Que nos va a dejar De dar Estados Unidos A México Si de por si Estábamos bien secos Pues va a afectar Bastante No solo la ciudad Sino también A los trigueros Pues mi gente Mi gente Vamos ahora Vamos ahora ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo podemos cuidar el agua? Ya saben que los leo Siguen en las redes sociales Vamos ahora Vamos ahora El chismecito personal Yo les pregunté ¿Qué consejos Se darían a su yo del pasado? Si pudieran viajar El tiempo del pasado Si pudieran viajar El tiempo del pasado Y darse un Solo consejo Ustedes mismos ¿Cuál sería ese consejo? Me han estado comentando Cosas bastante interesantes Vamos a discutirlas Pero antes Antes de llegar A pasarles el micrófono A ustedes A que ustedes Sean los protagonistas Vamos a un breve Corte comercial Y regresamos Con radiactivos Con Guasapraca Se me Se me fue el aire Y no me salió La voz del locutor A ver si es que sí Y volvemos Y volvemos a redactivos Con Guasapraca Mejor Tengo que decirlo Desde el estómago Y volvemos a redactivos Y volvemos a redactivos Con Guasapraca Y volvemos a redactivos Con Guasapraca Y volvemos a redactivos Con Guasapraca Creo que es el mejor Ven Ven Es que no gente En serio Lo que se están perdiendo En OBS En la computadora Me veo a toda madre Me veo directito Así de enchil Es más que todo miedo De moverla Ustedes Están Que tire Que tire Ustedes Están aquí O no Que hice Cuando se vean Va a haber un agujero En negro Que va a absorberlo todo Bien Tengo que mejorar también Mi postura Gente Porque estoy todo el día así Y me va a hacer mi forma Tengo que Enderzar Como soldadito Ah Ustedes no pueden escucharlo Yo estoy escuchando música Ahora si voy a leer sus comentarios Voy a leer sus comentarios Primero voy a leer los que están comentando en vivo Primero Que quede constancia Que primero voy a leer los que están quedando en vivo Y después los demás que contestaron Para que sepan que si están siguiendo los en vivos Vamos a tener esta dinámica Vamos a estar al pendiente Y vamos a estar cotorreando entre nosotros En cuantas canas A mi me gustan las canas Yo me las estoy dejando O sea ya me Podría pintar el pelo Pero no quiero Tengo pelo virgen Nunca me lo he pintado Me gustan mucho Porque para mi son como sinónimo de sabiduría Como que los hombres Se ven bien con Con canas Regresamos Y volvemos Aquí a Radioactivos Con Guasapraca En la primera 15-20 Mi gente bonita Mi gente preciosa Chula Desde el río Colorado Como no Aquí pura gente bella Aquí no hay feos Aquí puros guapos Y los que no son guapos Son de una belleza rara Bueno regresamos Regresamos con el consejo del día ¿Qué le darías de consejo A tu yo del pasado? Imagínate que pudieras Viajar al pasado Y solo le puedes dar Un mensaje A tu yo del pasado Un mensaje nada más Un mensaje A ti de niño A ti de adolescente A ti de recién casado Bueno Primero para que conste Voy a leer los comentarios Que nos están haciendo Ahorita en vivo Porque recuerden Que estamos transmitiendo Esto en vivo Más adelante Vamos a poder transmitirlo Bajo nuestras aplicaciones En la primera 15-M En nuestro propio Facebook Pero también Estamos publicando Yo por ejemplo En Guasaparaca Pues en mis redes sociales En Guasaparaca En Soy San Luis Para que vayan a seguirlas Y ahí como estoy transmitiendo En vivo Estoy platicando En vivo Con ustedes Con ustedes Mientras estamos En el programa de radio Pueden llamar también A la estación Pueden llamar a cabina Para poder cotorrer en vivo Sobre qué consejo Le darían a su yo del pasado Mi consejo Dice Juan Antonio Rivera Nava Saludos a Juan Antonio Rivera Nava Dice que su consejo sería Para el pasado Sería No voten por AMLO Pero es un consejo para ti No para los demás Aunque bueno Si fue un consejo para ti Bueno Eh Eh Pusiste música Preguntaba Aníbal Si puse música Mi consejo para el yo del pasado Dice Ernesto David Hernández Sería No le llames Y deja que ese líquido Termine el trabajo ¿Qué? ¿De qué estás hablando Ernesto? Espero que sea algo bueno Bueno Michelle Álvarez dice Yo me diría No te juntes Estudia Ve a la uni Y disfruta tu juventud Saludos a Michelle Álvarez Mira donde andamos Pero Es que si Mucha gente toma esa mala decisión De juntarse Porque se quiere mucho Mucho de los Uno de los mejores consejos Que he escuchado Que he escuchado Y no recuerdo Ni siquiera donde lo escuché Fue Que si estás enamorado No te juntes Júntate Cuando el enamoramiento Ya acabado Hace un buen tiempo Porque la vida es bastante Bastante complicada Bastante diferente Cuando estás enamorado Enamorado de esa persona Cuando ya no Dicen que cuando acaba El enamoramiento Es cuando el verdadero amor Comienza Comienza Cris Cruz Saludos al Cris El crucillo Él dice que le diría Suyo del pasado El dolor va a pasar Disfruta tu infancia Es que resulta que Él veía Dragon Ball Por Canal 5 Y pues cuando estaba A punto de pelear Ya la última batalla Contra Se regresaba Cuando El hermano de Bucú Regresaba Y eso duele Disfruta tu infancia Le diría Si yo del pasado Juanelo GR Dice Mándale un mensaje Al WhatsApp Antes de que sea famoso Saludos a Juanelo ¿Cómo no? ¿Dónde dejaste Hilario? Lo dejé lavando Los trastes Jorge Bravo Dice Que al mismo se diría Estudia una segunda carrera E invierte Desde temprano Muchos errores Que cometemos nosotros Cuando somos jóvenes Es pensar que El dinero El dinero El dinero El dinero Viene y va Y que no importa Pero la verdad Es que importa mucho Mejor ahorra Dicen que el dinero No es lo más importante Pero afecta A todo lo más importante Así que Es un buen consejo Para el yo del pasado ¿Por qué te pones nervioso? ¿Por qué? No hombre Ustedes No me pongo nervioso El compa Mireles dice Me pongo nervioso Porque ahorita le dije Que dejé a Hilario Lavando los calzones En la casa Ánimo Dice el Hilario De los picones Saludos Hilario Hilario de los picones Para quien no lo sepa Tiene también un programa aquí En la mañana En la mañana Donde él nos cuenta Sus anécdotas Donde nos cuenta Nos cuenta Pues todos los viajes Que ha tenido Todas estas imaginaciones Que tenga Omar Vázquez Nos dice Sería Hay que invertir Y disfrutar mejor el tiempo Y los momentos Porque ya no vuelven Le diría Omar Vázquez A su yo del pasado Vean nada más Estos comentarios bonitos Estos consejos Bonitos Muy buenos consejos Por cierto Que les darían A su yo del pasado Esta gente Que nos está siguiendo En la transmisión En vivo Durante las redes sociales Pero nada más Ellos opinaron Mi gente Ustedes también opinaron Les pregunté a ustedes Y muchos de ustedes Dieron consejos Bastante buenos Para su yo del pasado Pero antes de seguir Con los consejos De ustedes No conocí en la transmisión Sino ahora sí De ustedes Mis queridos Radioescuchas ¿Qué les parece Si antes vamos A una canción bonita Una de maná Cuando los ángeles Lloran Ok Ok gente Ok 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 Otra vez como que Me empecé a acelerar Lento Los comentarios Que se me perdían Y le estaba dando Para arriba y para abajo Tengo que relajarme más Hablar un poquito más lento Y no tan rápido Así como Tengo que relajar El doble tempo Ahora sí Vamos a volver Con las otras cosas Que ustedes están diciendo Aquí en vivo Uy, uy, uy Se desconectó el video en vivo Bueno, es que se desconecta Aquí el video en vivo Pero en realidad tiene mucho retraso Así que no sé si lo que estoy diciendo ahora Si lo van a poder ver y escuchar O no Eh Miren, saludos a Omar Vásquez Dice saludos desde Santana, Sonora Vean, hasta ya nos están escuchando Saludos a Omar Vásquez hasta Santana, Sonora El Amoni No envíes estrellas, Monico Es cierto, ¿cómo le quito eso? No me fijo Bueno, ya no lo voy a hacer aquí De todas formas De todas formas Ay, güey, ¿cómo que objetivo de estrellas completado? ¿Qué objetivo? Aún desconozco muchas cosas Hace gente Usted dice, no, pues el Guasapraca tiene tiempo Él ya sabe todas esas cosas No A veces se me van detalles como este Ya no sé, así como Que me pueden enviar estrellas Quien no lo sepa Las estrellas son como donaciones Que te hace la gente Según yo las tenía ya desactivadas Para los en vivos Al parecer, ¿no? Como sea, lo voy a dejar Porque pues en Guasapraca Voy a meter otro contenido Este es el último episodio Que voy a subir a Guasapraca Ahora los voy a estar subiendo A la página local Soy San Luis RC Soy San Luis RC Guasapraca Soy San Luis RC Guasapraca Porque no le he podido quitar el Guasapraca Le cambié el nombre como dos veces Y ya no me deja cambiarlo otra vez Y ahora se llama Soy San Luis RC Guasapraca Pues en esa página local Voy a estar metiendo estos en vivos Para poder estar hablando con ustedes Así que no tiene caso No tiene caso Que quite las estrellas Porque de todas formas Aquí ya voy a empezar A meter otro contenido U otros en vivos Y ahí sí les voy a decir Que me donen No denme su dinero Pero aquí no Este es el Radioactivos Es un programa de radio Estamos calando a ver Qué tal nos sale Entonces, también Gracias por las estrellas Gracias, gracias Se los agradezco muchísimo Muchísimo Todo su apoyo Todo su cariño Sé que son formas como de De dar apoyo Pero no es necesario O sea, no Aquí no den estrellas Igual este video ya va a acabar Cuando acabe Pues lo voy a poder editar Para que se desactiven Lo de las estrellas Pero bien Gracias Estamos a 29 fotogramas Por segundo 2.4 megabytes De video 123 kilobytes De audio 1080px De resolución Ah, mira 1080px 8 horas de duración Máxima de transmisión Vamos a ver No habrá nada más 1920px 1080px De resolución Formato de OS Ok Bien, bien, bien Me parece bien Estoy viendo las estadísticas Porque el internet Va un poco lento Así que Se traba Se traba el en vivo Buena música Dice Carlos Eduardo A.R. Ah, gracias Supone que no deberías Escucharla Se pone música Cuando estoy hablando Así con ustedes Es porque estamos En música O en comerciales Y pues no Ustedes no lo pueden escuchar Porque estamos en Facebook Y en Facebook Si le pongo música Pues me van a tirar El video con copyright Me pueden meter Un strike al canal Pero si nos siguen Desde la plataforma MyTunes Radio Una aplicación que pueden bajar Ahí sí pueden escuchar La estación de radio Y las canciones Los comerciales Todo eso Todo completo Dos nuevos comentarios Dice ¿A poco sí? Notify Dice Evaro Sí, sí Evaro Así es Saludos a Evaro Dice que Si nos pueden escuchar Es ahí Pongo música Ustedes no lo pueden escuchar Porque es Facebook Pero desde MyTunes Radio La aplicación MyTunes Radio Sí pueden hacerlo Cecilia Rascón Campa Dice Saludos hasta Hermosillo Saludos hasta Hermosillo A Cecilia Rascón Campa Ahorita te voy a mandar Saludos incluso por el radio Cecilia Rascón Campa Saludos desde Hermosillo Y a Omar Vázquez Desde Santana, Sonora Ánimo de Celario ¿Dónde anda? Omar Vázquez ¿Qué onda mi compadre? ¿Dónde anda? Ando en la radio Este es un programa de radio Se llama Radioactivo Con Guastafraca Por la primera 15-20 en la radio O en MyTunes Radio Saludos Saludos Ya volvemos a la radio Regresamos aquí a Radioactivos Con Guastafraca Gente bonita De Salud Río Colorado O de donde quiera Que nos estén escuchando Recuerden que nos pueden escuchar Desde su radio Con la transmisión La primera 1520 AM O descargando la plataforma MyTunes Radio La aplicación MyTunes Radio En su celular Su tableta Su computadora Desde ahí nos pueden escuchar Fíjense nada más Nos están mandando Saludos Y también saludos Guastafraca Muy interesante tu programa Un saludo Para la aviación Un saludo para La aviación De Jesús Dice Jesús Gutiérrez Pues un saludo Para Jesús Gutiérrez Y también para Toda la colonia La aviación Espero se la pase Muy bonito Espero que todos Los proyectos Que les prometen Y les prometen Y les prometen Ahora si se los cumplan Espero que les cumplan Ese megaparque O ese megacentro comercial El que sea Espero que se los cumplan Un saludo Para todos Los de la colonia La aviación Pues seguimos Con el consejo Que le darían A su yo del pasado Preguntamos a la gente A 100 mexicanos Dijeron Le preguntamos A los alucinos A todo mundo A todos los radioescuchas De la primera 1520 Que consejo le darían A su yo del pasado Ya vieron varios buenos Que el consejo que le daría A su yo del pasado Es pasar tiempo Con los niños Mientras crecía Era más importante Que trabajar a todas las horas Para comprarle cosas materiales Bueno Isidro Pina Estoy a favor y en contra Porque si hay que trabajar Si hay que pasar tiempo Con la familia Obvio Pero pues el trabajo Es muy importante No hay que ser de menos A los padres Que se sacrifican Tanto trabajando Lo hacen obviamente Por la razón De proveer y proteger A su familia Hay que ser agradecidos Con eso Aunque es verdad Es verdad Siempre va a ser más importante Estar con la familia Que trabajar Nadie en su lecho de muerte Va a pensar Ay ojalá hubiera Trabajado más No Pero todo el mundo Vamos a pensar Ojalá le hubiera pasado más Con mi papá Ojalá le hubiera abrazado A mi mamá Le hubiera pedido Ese consejo a mi abuelo Ojalá le hubiera dado Ese cerveza a mi amigo Cuando el momento de morir Vamos a pensar En las personas Y no en nuestro trabajo A decir verdad Hay que hallar un equilibrio En eso Iván dice No se puede arreglar A alguien Es el consejo Que le daría A su yo del pasado Es alguien Si ese alguien No quiere que lo arreglen Y disfruta la toxicidad Que crean Es verdad Hay muchas personas Que están en paz Con la forma en la que son ahora Y que te van a hacer mucho daño Y no los puedes arreglar No los puedes salvar Y tienes que aprender Pues alejarte tantito De esas personas Pero también hay que tener Un carácter fuerte Porque en la sociedad Vamos a estar conviviendo Con ellos Todo Todo el tiempo No podemos apartarlos Y siempre van a estar presentes Incluso tú eres La persona tóxica De alguien más Entonces Hay que tener Hay que tener Bien presentes Que hay que tener El carácter fuerte Hay que forjarnos Como hombres o como mujeres Un mujerón Un hombrerón Y poder lidiar Con estas cosas Mi gente Ustedes comentaron Muchísimas cosas más Y si quieren saber Qué cosas fueron Pueden seguirnos En las redes sociales Pueden seguir Es que son bastante sencillas No dan para este programa Pero igual puede contar Con ustedes en vivo Mi gente Pueden seguir en las redes sociales En todos lados Como WhatsApp Incluso la página SoySanLuisRC Donde vamos a estar Transmitiendo en vivo Este programa Para poder estar Platicando con ustedes En vivo No duden también En llamar a cabina Este programa Se va a ir De radio Pues va a seguir En la radio No me malentiendan Pero vamos a transmitir Un soySanLuisRC Fue un placer Fue un placer Estar con ustedes Esta hora Un placer Gracias por haberme Dejado entrar A sus vidas Por dejarme entrar A sus casitas Por dejarme entrar En sus oídos En sus cuerpecitos bellos Hasta su alma Y su corazón Porque ustedes Han entrado En el mío Muchísimas gracias Por haber escuchado Aquí a Guasapraca Radioactivos con Guasapraca Por la primera A 1520 AM Recuerden que pueden Descargar la aplicación MyTune Radio MyTune Radio Donde nos van a poder Estar hablando Donde nos van a poder Estar escuchando Desde su celular O cualquier aparato Electrónico Muchísimas gracias a todos Nos vemos en el siguiente programa Nos vemos el lunes De 2 a 3 de la tarde Con más contenido nuevo Mi nombre es Guasapraca Y nos vemos Aquí en Radioactivos Con Guasapraca Los quiero Así es El locutor redactivo Que te mordió Solo te dio poderes Por una hora Bueno Fue divertido Mientras duró Descuiden Volverá a morderlo Entre semanas Siempre a las 2 de la tarde ¿Qué? Hasta luego guapos Gracias por escucharnos Se acabó Ok mi gente Se acabó El programa de radio Este ya también voy a terminar Este en vivo Obviamente este en vivo Es para el programa de radio Al parecer nos saltamos Fíjense Nos saltamos La primera sección Que fue la de Las noticias internacionales ¿No? Hablamos que 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 hablamos Que ya se pueden manejar Otros Con la mente Ya se pueden manejar Otros con la mente No No sé si alcanzaron A escuchar eso De que asaltaron A 300 personas En Querétaro No sé si abrimos Con ese tema Creo que sí Creo que abrimos Con ese tema Nos fuimos de plano A lo del aborto legal Pero Tocamos muy por encima Los temas Recuerden que esto es radio Y tengo que respetar Los tiempos Así que no todo se fue Como No desarrollé Todo Todo el programa O sea Hice Lo que pude comentar De ciertas partes Obviamente Pues nos quedamos clavados Con el aborto Con eso vamos a hablarlo Aquí en el canal En Guasapraca En videos Pues más Más serizones En vivo Y también discutiendo Me gustaría traer Alguien A una feminista Para Que Me dé su punto de vista Y también Estrecho Tiene una feminista Y a un Pro Y a ver Que Que discuten Al respecto Igual Tener a más personas Para hablar de esto Ese fue el programa De radio radioactivos Aquí de 2 a 3 de la tarde Siempre va a estar en vivo En 2 a 3 de la tarde De lunes a viernes Donde tocamos temas Locales, estatales, nacionales Internacionales Interplanetarios Para agarrar colmillo Para poder hacer en vivos Para poder hacer stream mejores Así que Nos vemos Muchas gracias por su apoyo Muchas gracias por sus comentarios Por haber respondido la pregunta Estén al pendiente Esta se va a mover De Guasapraca A Soy San Luis Este es el último Programa de la radio Que se va a transmitir en vivo En Guasapraca Ahora nos vamos a mudar A la página local Soy San Luis RC Guasapraca Entonces Suerte a todos Gracias por estar aquí Y así es como terminamos El en vivo Gracias 2 por sus bonitos comentarios Gracias 2 por su apoyo Y nos vemos Ahora si Esta semana va a empezar Con todo gente Porque voy a subir un video Bueno no les voy a contar No se los voy a mostrar Todas las páginas Se van a activar bien machín Y Guasapraca va a regresar Con más contenido Así que Gracias por estar aquí Gracias por su apoyo Y finalizamos el en vivo Los quiero mucho Cuídense Nos vemos Nos vemos Gracias por ver el video